El doctor Fernández, presentarse en la salacuera. Entré en pánico porque era una cuestión muy difícil, muy fea, este globo en la cabeza. Entonces el doctor me dijo que solo había una opción. Yo le dije que lo hiciera, convencido de que me iba a despertar y así fue. En ese sábado ya desde ese momento me pusieron una mascarilla, me durmieron y hasta que desperté ya aproximadamente un mes después en la unidad de terapia intensiva. Angustia, dolor, sufrimiento. Eran muchos los sentimientos que la familia de Adrián Méndez vivió al ver cómo, luego de dar positivo de COVID-19, terminó grave en una cama de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Max Peralta de Cartago. Un dolor que vivió nuestro compañero de Colombia Deportiva, Rodolfo Méndez, y toda su familia. No había otro camino que intubar y para nosotros, pues yo ahí ya yo me derrumbé. Yo sí sabía todas las complicaciones, el miedo, que prácticamente la gente no salía de una intubación. A pesar de todo lo difícil que podían pasar, había algo que los mantenía con mucha fuerza, el poder de Dios. A encomendarnos siempre a Dios, a la Virgen y ir sacando adelante, pero era momento de incertidumbre de Tony, era total, pero como algo muy claro que nunca pensamos en lo peor. Aunque nos dijeran que estaba en lo peor, nosotros nunca pensamos en lo peor, sino que siempre esperanzados de que iba a salir adelante como al final lo logró. La historia para esta familia comenzó el domingo de resurrección de este año, cuando le dieron el resultado positivo de la prueba. Pasó una semana normal, incluso hizo teletrabajo, pero una semana después, el aire comenzó a faltar y todo cambió. Siempre pasé con oxígeno, me pasaron a un salón COVID, donde habían, al salón que yo ingresé habían dos personas, un adulto mayor que estaba al frente mío y otro muchacho que estaba hacia la izquierda, que estaba muy bien, yo me sentía en ese momento bien con el oxígeno, pero como ya al siguiente día, al viernes, no podía subir la oxigenación, entonces ellos siguen haciendo procedimientos. Haciendo un tratamiento que se pone el casco, ahorita se me escapa el nombre, y bueno, de ahí fue como más alarmante, porque vimos que de ahí el tiempo en que estuvo no fue favorable para él el oxígeno, con cánulas de alto fluido y todo, y nada. Y ahí no supimos nada más. Pasó esa noche y todo, y sábado ya, definitivamente, como a las 6 y 30 recibimos una llamada a través de la esposa, que Adrián la había llamado, y que le había dicho que no había otro camino que intubar, y para nosotros, pues yo ahí ya yo me derrumbé. Yo sí sabía todas las complicaciones, el miedo, que prácticamente la gente no salía de una intubación. Llamaron a la familia y se despidió de ellos. Pasaron semanas llenas de incertidumbre. Luego, vino otra preocupación más, una bacteria. De ahí llegó el momento más fatídico, el que uno menos espera, otra llamada, donde nos dijeron que definitivamente Adrián estaba sumamente grave, le entró una bacteria, no sabían cuál bacteria era, no sabían qué antibiótico darle, si era muy resistente, y todo lo que se había ganado se perdió, absolutamente todo. Todo, todo el tratamiento para desinflamar los pulmones quedó atrás. Volvió otra vez una inflamación con más fuerza. Y de ahí la noticia que menos querían escuchar. Cuando la esposa nos comunicó eso, de hecho se creía, no ni siquiera pensar uno que iba a amanecer, sino en el transcurso de la una, tal vez dentro de tres horas después de eso, Adrián ya iba a fallecer. Entonces, inmediatamente del canal, bueno, Rodolfo llamó a los compañeros de Adrián para decirles. Y inmediatamente entró una llamada en la tarde, era el asistente de doña Olga. Y ella habló con nosotros, nos dio toda la paz, toda la colaboración. Después de que hablamos con doña Olga, doña Ruth, que es el asistente de la señora, nos dijo, bueno, si son creyentes, busquen la iglesia, que es de su preferencia. Y el nicho, el canal se hace cargo de todo. Yo, pues, muy educadamente escuché todo, Rodolfo puso en altavoz todo para que yo oyera. Y una vez, pues, que esa llamada se terminó, yo le dije a él, pues no. Les agradezco en el alma, Tony, pero yo le dije a mi esposo, no se va a morir. Adrián no se va a morir, no va a haber necesidad de ningún funeral. Un jueves de oración en la Basílica de Los Ángeles trajo el poder que necesitaban para seguir. Desde ese día en adelante, todo fue diferente. Esa noche ahí en la Basílica, una noche fría, pero con mucha fe, con mucha devoción. Se nos había perdido un poco, que creo que no se nos había perdido, pero nos dio más fortaleza. Ese jueves fue una fortaleza, veníamos totalmente transformados. Damari, Laura y yo, cuando salimos de la Basílica, transformados, nuevos y con unas ganas de ponernos al frente. Y desde ese día, ese jueves hasta la fecha, Adrián no ha dejado mejorar día a día, día a día. Y todavía, porque todavía falta un poco, pero día a día va mejorando. Cada momento va mejorando y nos sorprendemos con la rapidez de que va mejorando. Y eso fue ese cambio. Yo digo, el que no cree, que no crea. Lo respetamos, pero los que creemos, nos dimos cuenta que ahí, ese día fue donde no se comenzó a formar. Fue donde se hizo el milagro, porque dos días antes nos habían dicho que Adrián ya había que buscar la forma de tener el funeral listo. Luego de un mes, todo cambió y Adrián despertó. Perdí la noción del tiempo totalmente, porque yo estuve en coma inducido 25 días. Y ponerle una semana más, de que no recuerdo, al estar todavía bajo los efectos de la sedación, donde tenía muchos sueños, pesadillas, alucinaciones, cosas extrañas. Ya cuando empecé yo, digamos, a controlar todo eso, fue más de un mes, cuando ya entró mi mamá y ya yo había entendido lo que había pasado. Un poco, ella me contó cuánto tiempo había pasado. Yo no lo podía creer, no me podía mover, no podía hablar. Entonces era una, tras vez, una circunstancia muy difícil despertarse y saber que no te puedes mover, que tienes un tubo en la garganta, que no puedes hablar. Pero ya había entendido la situación, había entendido que lo difícil había pasado. Y sobre todo cuando me di cuenta que habían pasado tantos días, o sea, prácticamente un mes, lo tomé con mucha calma, por suerte. Tras salir del hospital, para Adrián y su familia, la lucha continúa. Porque Adrián salió el 31 de mayo del hospital, pero han pasado casi tres meses de una intensa recuperación, de un intenso cuido, que yo creo que es lo que la gente ya no ve, pero que es importante porque hay que buscar la recuperación. O sea, todas esas secuelas que deja el virus, que ya no es solo pulmonar, sino físicamente, hay que atacarlas. La unión y la esperanza siempre estuvieron presentes. No es tan fácil desprenderse de un hijo. El que tiene hijo sabe el dolor tan grande que es. Ese momento toda la familia se dio cuenta, toda la familia lloró, gritó. Bueno, pedimos al cielo, suplicamos. Yo no necesitaba ver el milagro para decir que ya había pasado. Yo sabía que el milagro ya se había hecho y que Adrián iba a vivir. El amor, la paciencia y la fe tienen a Adrián con vida, con su familia, luchando cada día por vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!